Las canciones que vamos a escuchar ahora están en una lengua o en una variedad lingüística especial que es el judo español. Es esa lengua que los sefardíes se llevaron consigo al exilio y que durante muchos siglos han conservado enriquecido y remitido de generación en generación. Bueno, no quiero cansarles mucho sobre datos concretos de la lengua, que eso ya lo trataremos mañana en el curso de Historia y Cultura de los judíos sefardíes, pero simplemente quería comentarles que hay varios tipos de canciones y varios tipos de estado de lengua en esas canciones y por un lado algunas de ellas van a ser romances, es decir, son canciones heredadas del fondo hispánico, son canciones que ya se cantaban en la península ibérica antes o hasta el siglo XV y incluso se mantuvieron, pero los sefardíes se las llevaron consigo al exilio y las mantuvieron y las continuaron cantando durante siglos y de hecho no llega a nuestra actualidad. Y por otro lado también tenemos canciones genuidas, canciones originariamente sefardíes, ya propiamente en todo español, en ese idioma propio de los estadíes, y esas canciones pues ya tienen unos ritmos más turcos, unos ritmos más orientales y se perciben claramente ahora. Y no quiero traerles más, les dejo con Pepa Ruh y con Maríba. Gracias. 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 que tenemos en Césaray, experto de la misma, muy español, y bueno, mañana vamos a estar viendo también. También antes de empezar a cantar, os quería hacer una...